Pasó otra noche de Liga Nacional de Básquetbol en Corrientes y Regatas le ganó con facilidad a Boca Juniors 95 a 79 para confirmar su tercer puesto en la Conferencia Norte y al mismo tiempo sumergir al Ceneise en la última posición de la División Sur. El juego fue apenas equilibrado en la primera mitad cuando Regatas ya ganaba 42 a 37. Dentro de un rendimiento colectivo parejo se destacó la tarea de Paolo Quintero siendo goleador con 20 puntos y adosándole además 10 asistencias, otro que tuvo una muy buena noche fue Pablo Espinosa, el alero chaqueño que concluyó con 13 tantos y 13 rebotes para destacar la presencia de Fernando Martín en la pintura quien llegando desde la banca aportó 15 unidades y 8 rebotes para empezar a quebrar a un Boca que se sostuvo a partir de las producciones de Lucas Gargallo y Fernando Funes cada uno con 16 tantos pero que no alcanzó evidentemente para evitar una nueva derrota como visitante. ¡Gracias!